Hola a todos, soy Chet Noir. Hoy les traigo un duelazo que no quería hacer la verdad porque es mi fragancia favorita. Tom Ford, hombre leather, contra la que yo creo que puede incluso ganar CH-Men, prive. Me di una vuelta por Ciudad de México y déjenme decirles que me está costando mucho conseguir encontrar a grupos de chicas que tomen unas cervecitas en una terraza de un bar. Aquí es más complicado, como que van más en pareja y cuando van en pareja el novio no me quiere ni ver. Así que al final de la tarde acabo yendo al centro comercial que ahí es un poquito más sencillo. Atomicé las fragancias en unos secantes, se los voy a probar a las mujeres y el resultado, no se lo pierdan. Ay, qué rico. ¿Sí? Te huelen igual. ¿Te huelen igual? Son parecidas porque las dos tienen nota de cuero, pero sí hay diferencia. Esa. A ver, ¿cuál es? Me enfocaré en la C. ¿Ok? ¿Por qué te gusta más? Huele, no sé, como a madera, pero también a hombre fuerte. Ok. Y me gusta a mí eso. ¿Más masculina que la otra? Sí. ¡Órale! Ok, a ver tú qué tal. Creo que también me gusta esta. A ver, ¿la C también? ¿Por qué? Porque... Es que esta tiene como un olor medio de incienso. Sí, puede ser. Ay, pues... Vuelven parecidas, ¿no? Ajá. Esta es como un poquito más fuerte según yo y es un poco más relajada. Ajá, ¿y cuál te gusta más? ¿Esa un poquito más fuerte? ¿Más masculina? Sí. Vale, gracias. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, a ver esta. A ver. Sí, a ver. No, me gusta más esta. ¿Esta? Sí. Sí, la sé, pero voy otra vez. Gracias. ¿Por qué te gusta más que la otra? No, el aroma me gusta más. Un poquito más. Yo siento que no huele tanto. ¿Sí? Ajá. Vale. ¿Con la manjería la hueles? Sí. Sí. ¿Sí? Me gusta más esta. ¿Esa? ¿Por qué te gusta más esa? Porque es un olor más fresco, no tan potente. Y este está muy penetrante. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sí. Oh, creo que me gusta más esta. ¿Esa? ¿Por qué? Está más rica y es como más fresca. Ok. A ver. Aunque sea el mismo, seguramente. No, 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 son diferentes. Es un experimento. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, sí, sí, sí. No te puedo dar la presión, ¿te gusta más la otra o la otra? A mí me gusta más esta. ¿También? Álame. ¿Por qué te gusta? Bueno, la respuesta es que me recuerdo un perfume que tenía en mi vida. ¿Qué te parecen? ¿Cuál te gusta más y por qué? Este porque el olor es más dulce Porque el olor es más dulce ¿Más dulce? Ok, muy bien, muchas gracias Me gusta más este ¿Esa cuál es? La C, ¿por qué? Porque huele más amaderado ¿Más amaderado? Sí, y es un olor que prefiero más en los hombres Vale, muchas gracias ¿Esa? ¿Por qué te gusta más? Huele más fuerte ¿Más fuerte? Vale, gracias ¿Más y por qué? Yo creo que esta porque... ¿Cuál es? A ver... Tom Ford, ¿por qué te gusta más esa? Siento que es como más fuerte, no sé si me equivoco ¿Más fuerte? Sí Me gustan los olores fuertes Vengase, muy bien O más fino Gracias ¿Sí? ¿Sí te late? ¿Esto es de chico? Los dos son de chico Ese puede ser a lo mejor un poquito más unisex ¿Esto es tan mal? ¿Te gusta? No Este es un poco dulce No me encanta ¿Prefieres entonces el otro? Tom Ford Ok, muchas gracias ¿Si lo tienes claro o prefieres lo eres? ¿Esta? La C ¿Por qué prefieres la primera? No sé, me gusta como... Se me hace como más llamativa ¿Más llamativa? Ok, gracias Bueno... Sabía que iba a perder Tom Ford Lo sabía CH Men Privé Ganadora de este duelazo De perfumes con olor a cuero A las mujeres les encanta Si me das a elegir a mí, por supuesto Me quedo con Tom Ford Hombre Leather Un aroma mucho menos sintético Y exquisito Pero sí entiendo totalmente que a las mujeres les guste más CH Men Privé Tiene una parte licorada que la hace más sexy Más juguetona Más llamativa Más punzante Al final Te va a dar más cumplidos CH Men Privé Tom Ford Hombre Leather Aunque es un aroma muchísimo más conseguido No es tan llamativo Como que se queda flotando alrededor tuyo Y aunque sí dura muchísimo más Que el CH Men Privé Hay que decir Que también es mucho más caro Creo que es una fragancia que nos gusta más a nosotros que a ellas También como pudieron ver en el video Alguna dijo que no era tan masculino Y pues estoy de acuerdo Para mí es un olor tan exquisito como unisex Tom Ford Leather Perfumon Hasta aquí el video de hoy Y si te gusta la nota de cuero Ambos perfumes son totalmente recomendables Date el gusto Pruébalos Gracias por ver el video hasta el final Nos vemos en el siguiente Sean felices Salud Gracias por ver el video